Con mi bici soy feliz, voy paseando por ahí, de regreso a mi casita para ver a mi mamita. Veo algo en el camino, es mejor si me desvío, por el bosque ha surgido, ese monstruo no es mi amigo. Este sitio, este sitio, todo está boca para abajo, no es mi casita, se parece pero no está mi mamita. Sigue esta lucecita, este monstruo está cerquita.